La charla que planteo hoy es cómo guiar a un cliente para llevar a éxito su proyecto Odoo. Es una charla enfocada, no es para venderle Odoo al cliente, sino para orientarle de cara a qué implantador elegir e informarse bien del producto antes de meterse, no equivocarse con el producto que quiere Odoo, con quién me meto y cómo se trabaja. Obviamente es una orientación de cómo trabaja Tecnativa y lo que informa a sus leads, porque luego muchos no pasan a ser clientes. Entonces, desde nuestro punto de vista, el éxito de un proyecto de implantación nace mucho en la orientación, en la información que se le da al cliente en la primera llamada, que no es una orientación de venta, no es una orientación de sí, hazlo conmigo, contrátame, somos los mejores, no. Es una orientación de esto es Odoo, esto es el entorno, esto es la OCA, hay partners, hay gente que no es partner, hay implantadores, desarrolladores, esa orientación, ¿vale? Y basado en la honestidad y la sinceridad. Yo tengo un poco de rol como delegado de OCA también de informar sobre la comunidad y sobre Odoo sin ánimo de lucro, entonces he mezclado un poco esa parte con mi faceta comercial en Tecnativa. Entonces, para mí es muy importante en el primer contacto informar desinteresadamente, ¿vale? La información que doy al principio, pues es informar de Odoo, del software, y normalmente lo que hago es hacer una videoconferencia donde le enseño, no le hago una presentación prehecha, predefinida, mejorada, optimizada, no. Le enseño lo que está público, la página web de Odoo, le explico un poco qué nos dan, cómo lo enfocan ellos, para que estén en contacto directo con el software. Les informo de los precios que tiene Odoo, cuál es el modelo de Odoo, por qué es open source y por qué venden una enterprise, porque hay que tenerlo, tiene que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y les informo de que Odoo tiene una comunidad y tiene, igual que tiene Apple o Google, tiene un Apple Store. Tecnativa no da soporte a ninguna aplicación que no sea de Odoo o de OCA, de OCA, eso no significa que yo no le informe que hay un App Store, donde si al final eligen a otro integrador, que aquí hay muchos, pues es posible que los quieran comprar y cualquier cosa, pero se lo informo. Luego informo sobre la empresa, sobre Odoo, S.A., hay que informar de dónde te están metiendo. Esto depende del cliente, pero hay que informar de qué es Odoo, ¿no? Entonces, en Odoo hay información que se vea que Odoo es una gran empresa, ¿no? 300 empleados, 730 partners a nivel mundial, 2 millones de usuarios, lleva aquí eso 2 años, yo supongo que habrá más, pero no han actualizado la cifra. 4 años, llevan con 2 millones, debe ser mucho más. Y que tiene presencia en el mundo entero. O sea, no tiene muchos, pero tiene situaciones estratégicas donde dan cobertura a nivel mundial, ¿vale? Después, lo que propone Odoo, les intento informar de lo que tiene Odoo, lo que tiene Fabien en su cabeza que hemos ido absorbiendo de los viajes a Bruselas y demás, ¿no? Porque es importante entender eso. Nos metemos con un software que, queramos o no queramos, van avanzando, van actualizando y debemos ir un poco en su camino, ¿vale? Y hace una propuesta, Fabien tiene un reto muy importante, es hacer llegar un RP hasta la pequeña empresa. Hasta ahora, pues cada vez menos complicado. A ellos les gustaría, en Bruselas ya dijeron que un coste de implantación de Odoo fuera entre 6 y 10.000 euros y prácticamente se lo hiciera el cliente. Ya veremos si lo consiguen, por ahora no lo han conseguido. Pero bueno, esto es un... Parecido a los cuadrantes mágicos de Gartner, pero esto es inventado por Fabien, o sea, no es un cuadrante mágico de Gartner, que se sepa. Mucha gente lo ha usado y no ha explicado eso. En el que Odoo lo que intenta es, no tiene simplemente un objetivo que es dar salida de negocio a todas las necesidades que hay, sino también mejorar la usabilidad del RP para que sea más fácil de utilizar y no haya que dar tantas formaciones y demás. Luego le informo al cliente, que a lo mejor no me contrata a mí o no contrata a nadie, se lo quiere hacer él, que hay una documentación abierta, open, todo esto que se ve realmente sale de repositorios de GitHub, donde pueden leer cómo funciona el CRM, la contabilidad, ventas... Casi todo está traducido al español, si te encuentras algo en inglés, pues bueno. Cómo configurar los equipos de venta, el proceso y los objetivos de las ventas. Entonces tiene documentación en la que apoyarse para tomar una decisión importante, porque Odoo no es para hacer una página web, para eso es WordPress. Odoo no es para hacer una gestión de proyectos nada más, en mi opinión. Para eso tienes otras cosas mejores. Odoo es para hacer varias cosas, o sea, que quieres unificar varias aplicaciones en una. Y finalmente informo, y lo quiero enseñar y explicar rápidamente, que Odoo, al igual que la OCA, nos dan un sitio donde usar gratis Odoo y probarlo en su última versión y en sus múltiples versiones. Esto que al principio le digo al cliente, no te asustes, que es muy simple, te voy a explicar, es RunBot. Es un sitio donde puedes probar Odoo en cualquier momento, la versión 10, cada fila es una versión, la versión 8, la versión 9, la master, la futura 11, donde nosotros investigamos qué están haciendo, qué va a pasar, qué mejoran, para estar al día. Y luego el que haya cuatro columnitas, no es más que el reflejo de que Odoo evoluciona diariamente el código. nuevo. Entonces, cada vez que se propone código nuevo, te hacen un build nuevo, un nuevo RunBot. Aquí podéis ver las horas, ¿no? Esto está hecho hace una hora, es decir, código nuevo hace una hora, y 19 minutos. En un minuto antes, código nuevo. Un minuto antes, código nuevo. Hace 20 horas. Es decir, por eso nosotros, nuestra propuesta de valor es mantener Odoo siempre actualizado. Y ya lo explicó Jairo, que en cada reconstrucción del tema de Docker, código nuevo, se descarga lo último. Y luego en este desplegable, que ahora lo despliego, en este de aquí arriba, puedes elegir, probar la versión Community, que sería esta, o dices, oye, quiero ver la Enterprise. Desplegamos. Que esto dice, ¡ay, qué lío! ¿Cuántos desplegables? Bueno, quédate con que hay uno, Odoo y dos, Enterprise. Entonces seleccionas Enterprise. ¿Te aparece? Me he metido en la de desarrollo, si os fijáis. Aquí están probando bien. Fijaros que pone GitHub Odoo Enterprise. ¿Vale? Y aquí, si le dais a cualquier cuadradito azul, estaríais probando la versión Enterprise de Odoo en la versión que queráis. Entonces esto se lo pongo al cliente para que él se vea su propia demo. Yo no se la voy a hacer a no ser que me la pague, porque es tiempo que dedica a mío. No tenemos alternativa a esos márgenes para estar haciendo demos. Pero él lo puede ver y toma una decisión y aquí tienes admin, admin, te metes y tienes un Odoo. No tienes que instalarte nada en tu local, ni mantener nada actualizado. Lo tienes siempre actualizado. Vale, lo siguiente, que informes sobre OCA. Porque para nosotros OCA es un pilar, es vital. OCA ha ayudado a ser Odoo lo que es hoy en día. Y para mí OCA es sinónimo de calidad. Ahora os lo voy a enseñar con el Rambot de OCA. Aquí si os fijáis, una de las cosas que informo es sobre los equipos de OCA. ¿Por qué? Porque poca gente conoce esta página, pero es la más intuitiva para integradores y usuarios para que vengan a saber qué hay en OCA y qué me conviene. Mucho más que la Pestor, porque esto es solo OCA. Tú vienes aquí, lo tienes clasificado perfectamente por unidad de negocio, y dices, oye, Odoo no me cubre mis necesidades en CRM y ventas. Bueno, pues vamos a ver qué tiene OCA. Nos metemos dentro de CRM. Y aquí, si os fijáis, vuelve a estar dividido ya en cosas muy concretas. Algo para ampliar modelo de datos o funcionalidad en las empresas, en el CRM, en los flujos de ventas, reportes, temas de comisiones, gestión de eventos. Pues te metes aquí, aquí empieza la barrera. Por eso es importante que el integrador informe de esto bien al cliente. Aquí ya entras en GitHub, que es como terreno prohibido para la gente. Yo entiendo que esto es una herramienta para desarrolladores, pero si bajas un poquito, muy poquito, te encuentras un texto muy sencillo de entender. Lo primero, la calidad, que os decía. Tanto en Odoo como en Rambot, digo, como en Noca, se hacen test para comprobar el código, como explicó Pedro. Aquí vemos, está verde. Se construyen las instancias de Odoo con ese código. Aquí está verde. Y el coverage, la cobertura de test de todo el código que hay en ese repo. Es decir, en Noca hemos conseguido, en CRM, tener un 97% de cobertura de test. Esto es calidad, ¿vale? Y calidad porque además hay que dedicar más tiempo en acerca de desarrollo. Los test cuestan. Luego aquí te viene el resumen de addons. Disponibles. No migrados. Un ported. Si te vas a una versión anterior, que hay un desplegable arriba, los podrás ver. Pero hasta ahora están migrados estos. Y muy fácilmente, si se le explica al cliente, te metes en uno, CRM Lead Website. Te viene carpetas de código que no entiendes, pero te viene un ReadMe, muy bien explicado. ¿Vale? En eso trabajamos en Noca, en que todo el mundo explique bien los desarrollos que hace. Cómo se configura y cómo se usa. Y un botón morado que dice, pruébame. No hay más que entrar. Entras en un Odoo con ese módulo, aparte de todos los que tiene Odoo. Nos vamos, ese módulo, bueno, no lo hemos leído, pero lo que hace es añadir al Lead el campo Website. Cuando te llaman y quieres apuntar la web de tu Lead, la apuntas y luego cuando convierte esa oportunidad que te crea un partner, que te lleve el campo Website, que Odoo no lo tiene por defecto. No puedes apuntar la web de la gente que te llame. Pues vamos a CRM, vamos a Leads, y aquí, bueno, he creado uno, en el que, pues ves el campo, te ha agregado este campo. Pero no solo agrega un campo, es que cuando convierte esa oportunidad, el partner, aquí te pregunta, oye, quiero convertir la oportunidad y quiero crear un nuevo usuario. Crear oportunidad. Y ya tengo en mi base de datos creado el cliente con su usuario y su página web en el partner. Esto es una funcionalidad que no tiene Odoo y ha hecho OCA. Un cliente me puede decir, oye, está todo en inglés. Está todo en inglés, vamos a explicarle cómo se traduce Odoo, que es que se hace básicamente en un minuto. Cargas la traducción y vas a preferencias. A ver. Aquí. Y le pones el idioma que quieras. Esto se le puede preparar un segundo a un cliente y pasarle unos links. Pero es importante que ellos tengan estos recursos. En mi opinión, en nuestra opinión. ¿Vale? Bueno, he explicado a los equipos de OCA, esa pantalla tan bonita con los equipos que la podéis ver. Os voy a enseñar cómo acceder rápidamente a ella. Si estáis en la página de OCA, que es esta, lo más rápido para mí es bajar al footer y darle al apartado de Teams. Se ve un poco mal porque esta pantalla está muy abajo, pero bueno. Vas a Teams y ya llegáis aquí. Y a partir de aquí es un flujo. Lo mismo, aquí pongo Rambot de OCA. Es gratis. Tienes aquí Rambot. Son máquinas, servidores que paga la asociación, que cuesta mucho dinero al año para todos. En donde tienes un ODU, una versión, la que tú quieras, de OCA, de OCB. También se le puede explicar qué es OCB. Pues mira, hay ciertos errores o correcciones que ODU no acepta y que OCB es OCA. Los hace esas correcciones para que luego pueda seguir desarrollando funcionalidad. Porque ODU no tiene en cuenta eso. ODU apoya a la OCA, pero hay veces que no hace el cambio que necesita la OCA para desarrollar ciertos módulos. Y aquí, por eso he explicado la otra ventana, vienen un poco todas las funcionalidades que puedes probar. ¿Quieres probar el conector? ¿Quieres probar el módulo de contratos? Aquí lo que se carga es un ODU, un Rambot, con todos los módulos de contratos. Con todos los módulos de venta para probarlos fácil y rápidamente. ¿Qué nos da OCA? Experiencia. Experiencia infinita. Muchos años de experiencia. No tenéis más que venir a la página oficial de ODU, a la parte de Apps, al App Store, y vais a un botón que pone estadísticas y veréis que, obviamente, el mayor contribuidor del mundo, de los últimos tres meses, no, el siempre, será ODU. Siempre será ODU. Eso es experiencia. Porque llevo haciéndolo así muchos años. Si, además, venís aquí a ver la lista de módulos, veréis que OCA está poniendo a disposición, sin ningún tipo de coste, 1.744 módulos. Es una cantidad de funcionalidad enorme y que nosotros nos hemos encontrado muchas veces gente que ha desarrollado lo mismo que ya estaba en OCA. Solo que sin test, solo que con fallos. Entonces, OCA es una fuente de experiencia. Y luego el tema de opinión, asesoramiento, apoyo y revisión. Os voy a poner un ejemplo. Que aunque vuelvo a GitHub, que es una red social que debemos estar porque trabajamos con un open source, aquí podéis ver como Max3903, Maxim, tiene una necesidad. Que es que necesita añadir información de nutrición en los partners. Entonces abre un iso y dice, oye, necesito añadir esto en ODU, que no existe. No existe. Lo explica. ¿Vale? Se genera un debate sobre ello. Oye, yo opino esto. Esto ya lo tienes aquí. Puedes enfocarlo así. Opina Max, opina Lasley, opina Lasley, Max, estos son ZERP, no me acuerdo cómo se llama, Jairo. Bueno, y al final, ¿qué ocurre? Fijaros, que se desarrollan todos esos módulos en OCA. Partner, contact, hey, partner, contact, wait, product, UOM. Se desarrollan todos los módulos necesarios para esos requisitos. Y no me voy a meter en todos, no tengo tiempo, pero como podéis ver, están Merch, son módulos ya de OCA, ¿vale? Que tiene desarrollados. Y que se han revisado, se han testeado. Es decir, mucha experiencia. Esto es muy valioso. Hay que informarle al cliente. En nuestra opinión. Y finalmente, informar sobre nosotros. Aquí, más o menos, informo de Tecnativa, pero hay que informar con sinceridad de qué hacemos, ¿vale? ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Hasta dónde podemos llegar? En Tecnativa, yo siempre lo digo, depende de nuestro equipo. En función de lo que sepan las personas que trabajan en nuestra empresa, podremos hacer más o menos cosas. Y lo enseño aquí. Mira, somos ocho. Te voy a hacer un resumen de lo que sabe cada uno de nosotros. Y eso es nuestro alcance. No tenemos más. ¿Qué ocurre? Que tenemos el alcance OCA. Esto a mí me ha pasado varias veces. El alcance OCA son 1.700 módulos. ¿Y qué significa? Pues cuando a mí me llama, fijaros aquí el siguiente punto. Nuestras debilidades. Terminal punto de venta. Tecnativa no se mete con el terminal punto de venta porque lo intento en un momento. No ha sumado horas de experiencia y no se mete. ¿Qué pasa cuando me llama un cliente y termina el punto de venta? Le informo de esto y le digo, nosotros no sabemos el terminal punto de venta, pero si te interesa hacer el proyecto con nosotros, yo voy a llamar a esta empresa de Logroño o a esta empresa de Navarra, CISOS y SDI, que tienen mucha experiencia con el punto de venta, y esta parte la vamos a hacer con ellos. O si quieres, directamente, llámales a ellos y hazlo con ellos. Porque lo importante es que el proyecto salga bien. Hemos tenido muchos problemas con la reputación del software, de lo que era OpenRP, por culpa de implantadores que hacían que fracasaran muchos proyectos muy rápidamente. Y Fabián, de hecho, ya lo dijo, lo he venido diciendo varios años, la culpa de fracaso de un proyecto es del implantador. Hay que puntualizar, pero es lo que dice. No es la culpa del cliente. Entonces, también explicar, perdón, ¿qué no hacemos? ¿Qué no hace la empresa? Tegnativa, solo soportamos módulos Odu y Oka. ¿Tú quieres otros módulos? No los soportamos. Cualquier otro módulo, lo soportamos siempre y cuando me pagues una auditoría y un control de calidad. Es decir, si yo cojo tu módulo, que me vas a tener que pagar por ello, lo analizo, tiene test y va todo bien, estupendo que no, me lo pagas para que los haga. No vamos a aceptar un control de calidad menor. ¿Y cómo trabajas? Explicar cómo trabaja la empresa. Yo solo sé cómo trabajamos nosotros muy resumidamente, ¿no? Pero hay que explicarlo. Deslocalizados. Mira, Tegnativa, yo estoy en Madrid, David en Madrid, Pedro Ciorreal, el otro en Castellón. Estamos deslocalizados y trabajamos teletrabajo y en remoto. No me pidas que vaya a tu oficina. Si tú quieres presencial, llama a otro partner. Hay un montón de integradores, se ha visto. Trabajamos a largo plazo. No me pidas que te haga un desarrollo ni como cliente ni como desarrollador. Solo trabajamos a largo plazo con un cliente. Nuestra apuesta es Odu 11, Odu 12, Odu 13. ¿Tú quieres implantar Odu 8? Tienes un montón para elegir. Hay que informar de eso. Y luego los enfoques, que yo enfoco los proyectos de dos maneras. Los nuevos, los que hay que introducirles todo, explicar y formar, están estupendo porque no vienen con problemas o con, digamos, malos hábitos. Y luego están los que vienen en marcha, que cambian, migraciones, que quieren ir a versión nueva y recuperación de proyectos. Proyectos de estos que te llaman desesperados, que no funcionan, que necesitan una ayuda y tienes que recuperar. Y hay que corregir un montón de cosas. No es solo cuestión de código y funcionalidad. Es cuestión ya de hábitos de los usuarios. Y trabajamos con una auditoría ágil y responsabilidad de cliente. Que significa, hacemos una auditoría corta. No hacemos una auditoría de meses, ni un gran libro de requisitos de 50 páginas. Una auditoría ágil en la que el cliente me explica lo que necesita. Y yo le digo al cliente, si se te olvida algo, es tu responsabilidad, no es la mía. Si se te olvida decirme que tú exportabas en un Excel un informe para una impresora de etiquetas, me lo tienes que decir. Pues si no, no lo sé. Y si no lo sé, no te lo puedo presupuestar. Entonces, esto es lo que yo informo. Y luego el cliente, pues, me llama, está interesado, no me llama, va a otro partner o decide. Pero le informo de esto solo, básicamente suele dedicar una hora. Una hora de llamada o mejor, videollamada para informarle de estas cosas. Y nada más. Ha sido corto, ¿no? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!